y vamos ahora al primer estudio de la biblia la palabra de dios ubíquela por favor en lucas capítulo 23 lucas capítulo 23 estaremos estudiando desde el versículo 28 hasta el verso 47 repito lucas capítulo 23 desde el versículo 28 hasta el 47 pastor henry nos da lectura a la palabra de dios pero jesús vuelto hacia ellas les dijo hijas de jerusalén no lloréis por mí sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventurada las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los monte cae sobre nosotros y a los collados cubricno porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que no se hará llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y jesús decía padre perdónales porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte oremos padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre las horas padre mío de agonía tuya en la cruz del calvario heridos por nuestras rebeliones por nuestros pecados de tal manera nos amaste dios que diste tu vida por nosotros en la cruz del calvario cuando vamos a describir que no hay un lenguaje que podamos nosotros explicarlo las cosas que sucedieron en aquel día cuando diste la vida por toda la humanidad usa mi pastor el doctor puerta con palabras inefables palabras gloriosas para que la gente entienda el gran sacrificio que hiciste por nosotros todos los pecadores del mundo en la cruz del calvario mientras nuestros corazones se preparan para que la semilla del evangelio implantado en nuestro corazón crezca te lo ruego padre eterno en el amoroso nombre del único salvador de la tierra y del mundo jesucristo y nosotros tu pueblo decimos amén de que estamos hablando en este pasaje de lucas capítulo 23 estamos hablando de la crucifixión y muerte de jesucristo el salvador del mundo ayer vimos como las mujeres piadosas que habían venido desde galilea algunas servían al señor con sus manos otras con sus bienes eran mujeres pero andaban sirviéndole al señor no había malicia mis amados hermanos de que esa mujer está metida y en la casa pastoral está sirviéndole a dios está haciendo la obra de dios no está haciendo otra cosa sino sirviendo al señor un grupo grande de mujeres piadosas iban detrás de jesús mientras que los discípulos se espantaron y miraban estas cosas desde lejos como las palomas cuando usted le tiran el sombrero a las palomas levantan el vuelo los pajaritos y se van los discípulos se dieron a la fuga miraban a jesús cargando la cruz como lo miraban mi juan desde lejos desde lejos desde lejos desde lejos ninguno se acercó para ayudar a jesucristo el salvador del mundo Pedro que era tan bocón que siempre tenía una palabra que decir o contradecir Pedro que andaba con ese tremendo machete colgado aquí en la cintura porque no se acercó al salvador del mundo porque no le dijo maestro esa cruz pesa demasiado yo voy a levantar la puntita vamos a llevarla entre los dos no Pedro no se acercó Juan no se acercó Felipe Andrés Natanael cuántas personas hermano nos ven que nos estamos reventando y ellos están viendo desde su casa ajá muy bien y aquí nosotros reventándonos pegando gritos hermano como uno como uno como uno general desde aquí gritando espantando las cuestas adversarias cuánta gente amados hermanos le toca venir un día un día en la semana y algunos se quedan mirando desde lejos ay qué bonito los matutinos pero tú tienes que estar aquí con nosotros a dónde está el pastor fulano dónde está el pastor sutano porque no han vuelto que se han hecho y vienen las ovejitas solas y los pastores bien gracia a dónde están esos pastores que toda la gloria sea para el Señor cada uno recibirá según sea su obra oígalo bien cada uno recibirá según sea su obra estas mujeres piadosas iban detrás de Jesús haciendo gran lamento con sus mantos con sus con sus velos se quitaban el velo de la cabeza y le secaban la sangre al Salvador del mundo y hacían gran lamento detrás del Señor a ella no les importaba que se escapara un latigazo romano que se escapara un latigazo romano y le cayera a ella en la espalda no nos importa ellas amaban a Jesús y por amor iban tras las huellas del bendito carpintero de Galilea ellas amados hermanos valientemente fueron más valientes que los hombres aquellas mujeres hacían gran lamento detrás de mi Salvador ahí el Señor se volteó y las miró a ellas con gran compasión con gran dolor el Señor Jesucristo en el versículo 28 dice dice pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo como le dijo mi Salvador a esas buenas valientes mujeres que servían al Señor desde Galilea hasta la cruz del Calvario como le dijo Jesucristo a esas mujeres tan valientes como le dijo el Señor hijas de Jerusalén no lloréis por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos no llorad por vuestros hijos no lloren por mí no 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 es necesario que todo esto me acontezca ya yo se lo había dicho a mis discípulos que me azotarían que me van a colgar en un madero que me van a clavar las manos y los pies que me iban a coronar con espina aquí estoy coronado con espina aquí estoy bañándome con mi propia sangre así como yo lo dije todo se ha cumplido mujeres de Jerusalén no llorad por mí sino llorad por vosotras y por vuestros hijos porque las mandó llorad por vosotras y llorad por vuestros hijos versículo 29 diga conmigo porque he aquí porque he aquí vendrán días vendrán días en que dirán en que dirán como iban a decir bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron bienaventuradas las mujeres que no tuvieron hijos bienaventurados los vientres que no no concibieron y los pechos que no dieron de mamar eso no quiere decir que las mujeres van a evitar los hijos no se refería a ellas porque venían días muy terribles cuando agarrarían a sus hijos y los estriparían contra las paredes por eso el señor les dijo vendrán días en que dirán bienaventurados los vientres que no engendraron y bienaventurados los pechos que no dieron de mamar entonces que iba a pasar que iba a pasar ya todo eso pasó que iba a pasar entonces según el versículo 30 entonces comenzarán a decir los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos ahí ya brincó hacia la gran tribulación en la gran tribulación la gente buscarán la muerte mis amados hermanos y no la hallarán si señor buscarán morir y no morirán serán dolores terribles escorpiones que vendrán azotando al hombre a la mujer a los que queden aquí a los descarriados pero el señor el señor amados hermanos no vino para destrucción sino para salvar versículo 31 en mi último versículo dígalo conmigo porque si en el árbol verde hacen estas cosas porque si en el árbol verde hacen estas cosas en las en el seco en el seco que no se hará que no se hará si en el árbol verde si en mí el salvador del mundo el mesía dios hecho hombre si a mí me hacen todas estas cosas me escupieron el rostro me disfiguraron la nariz a puñetazo me coronaron con espinas me clavaron una vez un pastor se estaba quejando el pastor se estaba quejando amados hermanos pero no se lo decía nadie él se quejaba en secreto y le llegó un hermanito un hermanito de esos que andan repartiendo tratado pero inspirado por el espíritu santo y le llegó el saludo que le dio al pastor fue esto pastor a usted le han escupido la cara no 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 a mí no me han escupido la cara pastor a usted lo han coronado con espina no no a mí no me han coronado con espina pastor a usted le han clavado las manos y los pies no no a mí no me han clavado la mano y los pies pastor a usted le han traspasado su costado no no a mí no me han traspasado pastor todas esas cosas se la hicieron al salvador del mundo pastor no se queje porque si en el árbol verde hicieron todas esas cosas tan terrible pastor en el árbol seco en las ramitas secas no se queje pastor cuando usted va a repartir un tratado y la gente no le recibe el tratado ah no yo no voy a ser más evangélico porque me despreciaron un tratado pastor por el amor de Dios no es que fulano habló mal de mí no es que el pastor no me tomó en cuenta no me pasó a cantar y yo tengo buena voz y yo quería cantar y no me pasaron y por eso se va usted a descarriar Jesucristo le dijo mujeres de Jerusalén no lloren por mí no 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 lloren por mí no lloren por mí yo no necesito que ustedes estén llorando por mí no lloren pero lloren por ustedes y lloren por los hijos de ustedes porque si a mí me están haciendo estas cosas tan terribles que no van a hacer el diablo y sus demonios que no van a hacer contra ustedes hermano gracias a Dios ya ese tiempo de tormento y de sufrimiento y de persecuciones quedó atrás cuando la iglesia católica romana con la inquisición mató miles y miles y millones de personas mis amados hermanos porque por causa de la palabra de Dios cuando veían a los creyentes hermano mire querido los llevaban amados hermanos los guindaban en unos postes allá en Roma le abrían el dedo gordo de los pies ahí le metían candela y con eso iluminaban la ciudad de Roma que el Señor reprenda al diablo así comenzó amados hermanos la barbarie romana y así llegaron aquí a nuestro continente gracias a Dios ya todas esas nubes negras quedaron atrás y ahora está brillando la luz del mundo la luz del evangelio la luz de Jesucristo bendito sea Dios toda la gloria sea para el Señor dígalo conmigo mujeres de Jerusalén mujeres de Jerusalén no lloréis por mí no lloréis por mí sino llorad por vosotras por vosotras y por vuestros hijos y por vuestros hijos porque si en el árbol verde hacen estas cosas porque si en el árbol verde hacen estas cosas en las ramas secas en las ramas secas en los arbolitos secos en los arbolitos secos que no harán que no harán gracias a Dios todo eso amados hermanos quedó en el pasado leemos nosotros en Hebreos capítulo 11 versículo 40 que Dios tenía algo mejor para nosotros aleluya quienes son nosotros esta generación final Dios tenía para nosotros amados hermanos el internet de Dios la televisora de Dios las radios de Dios los satélites ¡Bien! ¿Cuánto le costaba al pobre Pablo para salir de Jerusalén a predicar en Atena que está del otro lado de la lengua del mar Mediterráneo hermano eso que hoy se hace en un avión en dos horas y media hermano eso le llevaba meses de travesía llegaban como rana flotando sobre los pedazos de madera del barco se debarataba el barcucho en el camino y así sembraron aquella gente la palabra del Señor con peligros de sus vidas peligros del mar peligros de tormenta hoy nosotros sentados aquí cómodamente con una tremenda chaqueta como un policía aquí con aire acondicionado abrimos la boca y estamos predicándole a toda la tierra ¡Bien! Diga conmigo mujeres de Jerusalén hijas de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras llorad por vuestros hijos llorad por vuestros hijos este es el tiempo amados hermanos cuando nosotros debemos ayunar debemos gemir debemos clamar por nuestros hijos espirituales para que no se vuelvan atrás para que no se descarríen para que sigan creciendo porque ustedes son la generación de relevo a quienes hemos de entregarle estas grandes bendiciones que Dios nos ha dado ¡Bien! toda la gloria pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo la historia quedó dividida en hace antes de Cristo y de ese después de Cristo no estamos leyendo un libro cualquiera un libro de fantasía es una realidad la palabra del Señor los momentos finales de Jesucristo como lo describió el apóstol o el profeta Juan el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo como lo dijo Isaías en el capítulo 53 todas las profecías estaban cumpliéndose en el Mesías en el Salvador era necesario que todas estas cosas aconteciesen para que hoy nosotros a la luz de la escritura a la luz de los salmos de los profetas nosotros comprendiésemos que el único Salvador verdadero se llama Jesucristo cuando muchas personas piensan que puede ser Pedro y dicen que Pedro tiene las llaves que otros dicen que es María otros dicen que es Juan nosotros a la luz de la escritura vamos entendiendo que el único Salvador el único que dio la vida el único que murió el único que resucitó el que viene otra vez la nube del aire es lo que estamos escribiendo leyendo aquí la gran verdad el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo me corresponde el versículo 32 y de una vez allí usted está viendo cumplida la profecía de Isaías 53 750 años atrás Dios le mostró a Isaías en los acontecimientos en desarrollo dice llevaban también con él con quien con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos los gobernantes los sacerdotes que sabían que la gente amaba al Señor que tenían miedo al pueblo se llenaron de astucia buscaron por allí gente que lo acusaran y no solamente eso llevaron a Jesús con la cruz a camino al Golgota pero también colocaron al lado de él dos ladrones uno que iba a la derecha y otro a la izquierda los todos iban como colocando al Señor como si fueran los malos el pueblo cuando vio dijeron mire ese Jesús también anda con este que es un robagallina mira anda con este que es un ladrón mira esto lo conocemos estos son los azotes del barrio el pueblo cuando vio que a Jesús lo llevaban entre ladrones entre malhechores decían también es culpable pero lo que no entendían ellos era que se estaba cumpliendo lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53 12 que él fue contado por los pecadores lo decían este es un pecador también no sabían que era el gran amor de Dios lo estaba haciendo por los guanareños lo estaba haciendo por los portugueses lo estaba haciendo por los venezolanos lo estaba haciendo por Israel lo estaba haciendo por el mundo Jesucristo estaba en aquel lugar bendito sea el Señor allí va mi Cristo allí va el Señor con la cruz los malhechores a un lado Jesucristo y dice versículo 33 y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o en el hebreo que significa el Golgota dice le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda cuando llegaron a ese lugar porque la Biblia explica todas estas cosas porque si vienen investigadores y digan en qué parte en qué parte murió Cristo como sabemos nosotros que hay un lugar llamado la calavera pues muy fácil cuando nosotros vemos viajando a Israel nosotros vemos allí un lugar donde aparece una calavera y ese es conocido hasta el día de hoy cualquiera puede ir a Israel que Dios le permita y allí ve el lugar del Golgota o la calavera para que no sean imaginaciones ni de Lucas ni es imaginación de Marco ni es imaginación de Mateo es la palabra de Dios escrita Él murió por nosotros en la cruz del Calvario bendito que es el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Jesucristo no estaba allí diciendo el cito lloren por mí mujeres están llorando por mí ustedes si me quieren no Jesús sabía lo que estaba haciendo hay muchas personas que piensan que Jesús tenía temor de ir al Calvario no el único temor si acaso existía en Cristo es perder la comunión que tenía con el Padre una comunión íntima las 24 horas del día si dormía tenía una comunión y él sabía que en ese instante una copa ¿cuál era la copa? de separación porque todos los pecados del ser humano iban a caer sobre él el Padre Eterno tenía que quitar por un instante la mirada de Jesús y eso no lo soportaba Jesús ¿cómo voy a dejar que mi Cristo que mi Dios me mire aquí en la tierra? pero usted lo estaba haciendo por amor por eso nuestro hermano Damaso que Dios le bendiga siempre en las cruzadas nuestro hermano puerta nos entone esa canción por amor se entregó el Salvador por amor al Calvario llegó ese amor con que Cristo mi amor ¿cómo podemos nosotros pagar ese amor bendito sea el Señor? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios allí iban los malhechores ellos merecían eso el castigo romano por la maldad pero era el inocente el cordero inmolado el cordero que no había en el pecado no había injusticia no había manera de condenarle porque era santo consagrado totalmente al Señor allí iba camino al monte de la calavera allí iba el Señor allí colocaron en sus manos aquellos clavos criminales allí colocaron en su cabeza allí esa corona entre tejida en espinas allí estaba el Señor allí estaban las mujeres llorando pero las mujeres no eran las salvadoras allí estaba María allí estaban las que andaban con Jesús el único salvador estaba en la cruz del Calvario el único salvador estaba con sus manos extendidas bendito sea el Señor no escondió no escondió sus manos cuando los romanos les tiraron sus manos para oradar sus manos y sus pies no estaba allí solamente sino pensando en cada uno de nosotros y nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario dice que Jesús decía Padre perdónales porque no saben lo que hacen Padre perdónales porque no saben lo que hacen que grande es el perdón de Dios oh que Dios nos entregue a cada uno de nosotros ese amor de perdón lo escupieron lo desnudaron lo hicieron con él delante de todo Israel allí encima del Cólgota no en un rincón no Señor a la vista de todo con sus manos extendidas en aquel día y él solamente dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen lo que ellos están haciendo no saben lo que hacen bendito sea el Señor oiga bien los que estaban allí los que estaban allí no sabían estaban engañando habían sido engañados no sabían lo que estaban haciendo pero usted que me está viendo usted que me está oyendo usted que está en el matutino aquí con nosotros que se ha venido en la mañana a compartir la bendición de Dios y que usted está sentado y que viene a buscar una bendición de Dios nosotros si sabemos porque el Señor murió él murió por nuestros pecados él dio su sangre para que nuestros pecados se han perdonado oh de tal manera amó Dios al mundo en que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea cree no se pierda más tenga vida eterna yo creí usted creyó los que nos están viendo están creyendo le toca a usted usted si sabe lo que está haciendo usted si sabe que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario bendito sea el Señor y concluye en la segunda parte del versículo 34 y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte desnudaron a mi Cristo desnudaron a mi Señor mis amados hermanos lo hizo por nosotros no seamos tan cabeza dura cabeza hueca y no entender que Cristo fue y vino fue a morir por nuestros pecados quítese ese asunto en la cabeza que dice que Cristo vino a enseñarnos a morir acaso la gente ya no se moría acaso es para morirse se necesita un curso acaso para morirse necesita que usted vaya a la universidad para que le enseñen cómo morir Cristo lo hizo porque él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo acéptale hoy porque él ahora viene a la tierra como rey de reyes y señor de señores Dios te bendiga con esta linda enseñanza crucifixión y muerte de Jesús ahora versículo 38 había también sobre él un título escrito con letras griegas latina y hebrea este es este es el rey de los judíos Jesucristo siendo crucificado lo llevan al Golgota el lugar de la calavera y ponen un título encima de su cruz ahí que estaba escrito dice que estaba en letras griegas latina y hebrea y el título este es el rey de los judíos con qué intención lo hicieron de burla pero se estaba cumpliendo las profecías mesiánicas en Jesús porque él es el rey de los judíos él es el rey del universo él es el rey de reyes y señor de señores esto se lo hicieron a él en forma de burla para escarnecerlo pero estaba escrito que eso así acontecería ahora mi pregunta para usted televidente para nosotros es él el rey de mi vida es él es él el rey de tu vida es él el rey de tu casa él gobierna en tu casa él gobierna en tu vida el versículo sagrado dice que colocaron un escrito en letras griegas había también sobre él un título escrito con letras griegas latina y hebrea este es el rey de los judíos y ese rey te lo venimos a presentar en esta mañana el rey que quiere gobernar tu casa que hoy está tocando la puerta de tu corazón que hoy está tocando tu vida es muy hermoso leer esta historia estas escrituras la crucifixión ya hablaba el pastor Juan Van muchas personas lloran muchas personas sienten sentimientos en su vida cuando leen cuando ven estas historias maravillosas acá en las sagradas escrituras pero solamente se queda en sentimiento pero él quiere gobernar tu casa él quiere ser el rey de tu vida él quiere ser el rey de tu casa algo más que quiero enseñar acá en este versículo dice que colocaron un título escrito ahora qué título carga usted qué título usted mismo se ha colocado a sí mismo la biblia nos enseña a nosotros en el libro de segunda de timoteo 219 pero el fundamento de dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyo y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de el señor el título de nosotros el sello de nosotros debe ser fiel debe ser hombres de dios mujeres de dios porque el señor nos conoce en la cruz colocaron el título este es el rey de los judíos pero el señor te conoce a ti me conoce a mí y sabe qué título llevamos nosotros si somos verdaderos fieles o somos infieles yo te invito que en esta mañana usted se coloque un título y es el título de los redimidos que fueron redimidos en la cruz del calvario por eso murió jesucristo en la cruz del calvario para que hoy tú y yo seamos un redimido por esa sangre maravillosa que virtió en la cruz del calvario él es el rey de venezuela él es el rey de nuestro continente él es el rey del mundo él es el rey de los judíos que murió en la cruz del calvario y hoy permanece ese título que es inmovible que es inmovible él es el rey del universo que Dios le bendiga que Dios le guarde muy bien seguimos adelante me toca el versículo 39 dice de la manera siguiente y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros este hombre estaba allí en la misma condición del señor y de su amigo que era un malhechor y aquí vemos hermano el escarnio que el señor jesucristo está sufriendo de parte de las autoridades mayores de parte de los soldados y luego este hombre que estando en la condición de Cristo todavía sigue el escarnio contra nuestro salvador él dice como dándose importancia pero tú no eres el hijo de Dios porque no desciendes de la cruz y te salvas a ti mismo no salvas a nosotros y entonces entenderemos y conoceremos que tú eres el hijo de Dios así no es amigo estaba escrito que el señor debía de padecer la muerte en la cruz todo estaba escrito todo el vituperio de jesucristo está escrito aquí en la palabra pero este hombre estando cerca de la salvación estando cerca del salvador del mundo no optó por tener fe en lo que allí estaba aconteciendo nosotros vemos aquí en la palabra que este hombre pudo ser salvo estuvo la salvación cerca al lado de él que diría yo dos tres metros de él allí estaba la salvación y hoy mis amados amigos que nos oyen hoy usted puede estar cerca de jesús usted puede estar escuchando estos matutinos que se le presentan de lunes a viernes y usted está cerca de la salvación si usted no tiene al señor jesucristo entonces enmiende su camino que usted camina de espaldas al señor jesucristo ahora no está en la cruz él resucitó ahora está en el cielo pero le escucha si usted le llama si usted quiere tener una salvación de parte del señor entonces acéctelo y no lo escarnie porque muchos dicen evangelio no yo no los quiero los evangélicos para mí son como cualquiera persona no amigo los evangélicos somos los hijos de dios que nos toca presentarle a jesucristo como su único y suficiente salvador si usted quiere tener la salvación pues venga cristo hoy le presentamos y al terminar el servicio se le estará diciendo si usted quiere aceptar al señor y haciendo la oración para la salvación que dios te bendiga gloria a dios gloria a dios que dios nos bendiga me corresponde el verso 40 del capítulo 23 y dice así respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación aquí vemos que el señor jesucristo muere en medio de dos ladrones pero dos ladrones que cada uno tenía una actitud diferente uno le injuriaba lo escarnecía y otro reprendió al otro ladrón para que temiera a dios porque estaba en la misma condición podemos ver que uno era humilde y reconoció de que le hacía falta la salvación de que le hacía falta conocer a jesús de nazaré de que necesitaba estar bajo la sangre de jesucristo más el otro allí en medio de la muerte la escarnecía y estaba allí altivo la palabra del señor nos enseña que dios mira a los altivos desde lejos cuántas personas aún en cama aún a la hora de su muerte se tienen altivez en sus ojos tienen altivez en su corazón y no reconocen de que le hace falta a dios no se humillan delante la presencia del señor cuántas personas comienzan a decir si dios es real porque no me sana si dios es real porque no me levanto de la cama en vez de tener una actitud de humillación una actitud de reverencia ante dios para ver si dios hace el milagro ellos se enaltece y en vez de traer bendición para su vida traen condenación y desdicha para su vida por no tener una actitud de humillación y aquí vemos de que un ladrón reprende al otro y le dice ni temes tú a dios estando en la misma condenación el llamado para todas las personas que nos ven que nos oyen es de temer a dios de temer a dios en esta vida de guardar sus mandamientos porque cada persona y cada mujer y cada hombre que guarda la palabra del señor que teme a dios desde que se levanta hasta que se va a acostar déjeme decirle de que va a tener un final dichoso y es el paraíso que dios tiene para todo aquel que le ama así que siga el ejemplo que nos dejó jesús que aún a la hora de su muerte dijo padre perdónalos porque no sabe lo que hacen que dios te bendiga y que dios te guarde dios me bendiga me corresponde el versículo 41 y 42 y dice nosotros la verdad justamente pecamos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino estamos viendo la actitud de este hombre este ladrón de la derecha una actitud de arrepentimiento una actitud muy buena porque aunque era un pecador aunque era una persona que quizás había hecho muchos males había robado personas había dejado muchas familias sin el sustento y muchos padres angustiados por los robos que le hizo pero ahora lo vemos en este momento difícil de su vida reconociendo a jesucristo como su oportunidad de vida eterna su gran oportunidad por eso eh amonesta aquel otro ladrón de la izquierda y le dice tú ni aún temes estando en la misma condenación estamos a punto de ser condenados y no temes a Dios en este momento nosotros merecimos los que eh estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos estamos pagando esto totalmente esto merecíamos que importante es reconocer esto el hombre reconoció que lo que estaba pasando el momento difícil de su vida lo merecían por eso le dice ella amonesta aquel otro hombre de estas palabras pero hay algo importante que la escritura la biblia dice en romanos capítulo 3 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna la paga que ellos estaban recibiendo iba a ser la muerte porque por causa de su pecado pero Dios Jesucristo le estaba abriendo una oportunidad de vida eterna aún en su misma condición que maravilloso y que glorioso es nuestro Señor Jesucristo también dice la biblia en romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero Jesucristo en ese momento era una oportunidad para aquellos dos hombres no solamente para el de la derecha sino también para el de la izquierda que triste para aquel hombre de la izquierda que aún estando en esa condición en esa condición de condenación no aceptó a Jesucristo como su Salvador pero que maravilloso para aquel otro hombre que estando en esa condición también recibió la vida y le dijo al Señor Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino que maravilloso porque estamos en un mundo donde hay muchas personas que todavía rechazan la vida que aún estando en la condenación que estando en los momentos difíciles estando en un momento de angustia y de desesperación porque por el pecado que han hecho por los pecados que hemos cometido porque todos los hombres hemos cometido pecados hemos cometido falta delante de Dios y todos debemos reconocer a Jesucristo por eso es que le cité este versículo dice por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos nosotros aunque mira hay personas que dicen bueno yo yo no merezco no necesito arrepentimiento porque yo no bebo yo no fumo yo no le hago mal a nadie yo no adultero con otras mujeres yo tengo a mi esposa y yo no le soy infiel pero aún así usted necesita de arrepentimiento aún así aunque usted se crea una persona muy normal usted necesita de arrepentimiento usted necesita Jesucristo porque en ningún otro hay salvación dice la escritura porque no hay otro hombre bajo el cielo dado los hombres en quien podamos ser salvos solamente Cristo es la oportunidad de salvación para todos los hombres este hombre de la derecha reconoció que era un pecador reconoció que necesitaba a Jesucristo por eso vino a él hizo la confesión de labios y confesó a Jesucristo que se acordarse de él que importante es cuando el hombre hace esa confesión de labios por eso es que el pastor puerta durante todos los días durante todos los matutinos al finalizar los matutinos hace que las personas confiesen a Jesucristo con sus labios porque eso tiene gran poder este hombre reconoció a Jesucristo con sus labios y desde ese mismo día desde ese mismo momento le dijo Jesucristo estarás conmigo en el paraíso si tú hoy confiesas a Jesucristo no importando la condición de vida que tú lleves hoy mismo si Jesucristo viene en este momento tú estarás con él en el reino de los cielos así que querido amigo abre la puerta de tu corazón a Jesucristo y date esa oportunidad para tu vida y acéptale como el único y salvador de tu vida que Dios te bendiga y que Dios te guarde mis amados que Dios les bendiga que Dios les guarde la verdad que en los momentos más difíciles en la vida aún cuando nadie te está escuchando nadie te está prestando atención toda la gente estaban la gente tenían su mirada ahí donde estaba Jesús donde estaban estos dos ladrones todo el mundo esperaba de los que estaban en ese momento que murieran y que pues cada uno expirara y muriera en ese momento y cuando aquel ladrón no tiene la gran oportunidad pues esa oportunidad para ver a quien clamo a quien me va a atender a mi llamado en ese momento estaba Jesús en medio de esos dos ladrones y fue cuando le dijo acuérdate de mí acuérdate de mí nadie me escuchó nadie me atendió estuve preso estuve por allá por todos lados estuve encerrado por mucho tiempo por mi falta por mis errores nadie se acordó de mí allá en la cárcel pero señor si es posible acuérdate de mí cuando estés en la gloria reconoció que quien estaba en medio de ellos es el señor jesucristo porque no era él es jesús el salvador del mundo y fue cuando jesús le dijo en el versículo 43 entonces jesús le dijo de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hoy mismo estarás conmigo en el reino de dios hoy mismo vas a tener felicidad si todos atrás cuando estuviste allá antes de llevar llegar a esta cruz antes de que te crucificaran juntamente conmigo si allá nadie te atendió todo el mundo te despreció hoy llega la felicidad a tu vida eso fue lo que le dijo jesús hoy llega la felicidad a tu alma a tu vida se acabaron los los todas esas cosas malas se acabó el dolor hoy mismo la bendición estará sobre tu vida ahora porque jesús le da esa bendición y esa promesa ahí porque él reconoció que jesucristo es el señor el salvador del mundo si usted está en una situación difícil en un momento crítico en la vida sea en el hogar en su matrimonio sea de enfermedad sea cualquier situación económica a lo que usted esté pasando y no haya que hacer nadie le atiende se siente solo se siente que nadie le escucha hable con jesús la biblia dice clama a mí y yo te responderé él te va a responder aquel pobre clamó y jehová le oyó hoy el señor está dispuesto a escucharle él no está sordo sus oídos están buenos para escuchar a escuchar el clamor si este ladrón que estaba a su lado le dijo señor acuérdate de mí y jesús le dijo hoy hoy vas a recibir la bendición hoy estarás conmigo en el paraíso si se lo dijo ese ladrón en el momento de la muerte el señor te lo está diciendo a ti y a mí que si clamamos hoy el señor te va a responder y él te va a escuchar y tú vas a recibir lo que le pidas hoy que dios te bendiga dice el verso 44 cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena aquí podemos observar un acontecimiento tremendo después que jesucristo se está yendo de esta tierra dice que era como la hora sexta tengo entendido que la hora sexta era como eso del mediodía las doce las doce del mediodía oye me imagino que había un sol incandescente me imagino que la luz del día estaba brillante pero dice la biblia que cuando era como esa hora dice que hubo tiniebla durante tres horas hubo tiniebla yo me pregunté le dije al señor en una oportunidad porque hubo tiniebla cuando jesucristo estaba muriendo y conseguí la respuesta que cuando es que la persona cuando jesucristo no está hay tiniebla jesucristo se estaba yendo la biblia dice que jesucristo es la luz del mundo y por eso era que hubo tiniebla porque se estaba yendo la luz del mundo que triste cuando nosotros dejamos de ir dejamos ir a la luz del mundo y nuestros hogares cuántos hogares están en tiniebla en estos momentos cuántos hogares después de estar en luz prefiere estar en tiniebla porque han dejado de ir la luz del mundo que es nuestro señor salvador jesucristo mucha gente se han descarriado y le han dado la espalda a dios y por eso es que se convierte en tiniebla y por eso es que cuando no está cristo en un hogar en una familia todo está oscuro hay gente que dejan ir las congregaciones de sus casas la luz que alumbra en su casa una congregación la dejan que se vaya y ahí se va la luz por esa razón dice que hubo tiniebla en toda la tierra cuando jesús estaba despidiendo tres horas duraron en tiniebla me imagino el desespero y la la el acontecimiento de estas personas al ver que después de haber un sol radiante un sol incandescente entonces hubo la tiniebla porque estaban dejando ir la luz del mundo permita Dios que en esta mañana usted entienda que jesucristo es la luz de su vida que jesucristo es el que alumbra su hogar por eso que muchos hogares fracasan porque no tienen a la luz del mundo en su casa dejan que hay tiniebla por eso que muchos hogares están en divorcio por eso que mucha gente está en las cárceles por eso que mucha gente hoy en día los matan porque no tienen a la luz del mundo que se llama jesucristo que bueno es cuando uno entiende la palabra de Dios y permite que esta luz permanezca en nuestros hogares que la luz del mundo esté siempre brillando en nuestros hogares y nunca haya tiniebla que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde estaba profetizado en Amos capítulo capítulo 8 versículo 9 estaba profetizado que el sol se iba a oscurecer en pleno en pleno medio día oiga al medio día el sol se oscurecerá eso estaba profetizado me imagino Cáceres que cuando el profeta Amos dijo eso la gente diría este está loco de remate este está loco de remate como se va a oscurecer el sol a las 12 del día eso no puede ser porque a las 12 del día es cuando más alumbra el sol comienza en la mañana suavecito suavecito que uno hasta puede mirar el sol no debe hacerlo porque eso enferma la retina pero comienza suavecito y va aumentando y va calentando y va calentando y va calentando ese sol sobre nosotros pero estaba profetizado que a pleno medio día el sol se iba a oscurecer anótenlo los pastores los predicadores las ovejas los que quieran ser pastores anótenlo ese es un argumento fulminante Amos capítulo 8 versículo 9 puedes leerlo mi Henry dice acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro que pasó al mediodía hermano Henry dice que se oscureció totalmente del mediodía hasta las 3 de la tarde ningún eclipse dura tres horas los eclipses duran un minuto medio minuto dos minutos tres minutos pero no puede durar tres horas el sol se oscureció en pleno mediodía cuando mis pecados cayeron sobre Jesucristo tus pecados los pecados del mundo cayeron sobre el salvador es como si Dios hubiera dado la espalda es como si Dios hubiera cerrado los ojos porque Dios no tiene comunión con el pecado cuando mis pecados y los pecados del mundo cayeron sobre Jesucristo el sol se oscureció la luz del mundo Jesucristo es la luz del mundo cuando Jesucristo entregó su espíritu en las manos del creador el sol se oscureció muy buena tu explicación José que Dios te bendiga y ojalá que la gente tome en cuenta este acontecimiento algunos se preguntan es Jesucristo Dios si claro eso es Dios a mí no me queda la menor duda fue anunciado su nacimiento fue profetizado todos los detalles de su vida fue profetizado como iba a morir fue profetizado que el sol se iba a oscurecer fue profetizado que sería colgado entre dos malhechores fue profetizado que sería sepultado que sería sepultado pero fuese profetizado que resucitaría al tercer día diga conmigo cielito todo se cumplió todo se cumplió no faltó palabra no faltó palabra de todas las profecías mesiánicas de todas las profecías mesiánicas todo se cumplió solamente faltan tres profecías mesiánicas por cumplirse solamente tres una sacaría 14 4 que cuando él venga va a poner los pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a rajar en cuatro partes segunda profecía que falta por cumplirse que cuando los judíos nuestros hermanos judíos cuando vean al salvador del mundo cuando vean al mesías que viene bajando dice la biblia que harán que harán lamento van a llorar se van a arrancar las barbas se van a arrancar los cabellos cuando vean al mesías que viene bajando y cuando uno les habla a ellos acerca de esa profecía que se encuentra oiga bien en el mismo libro de sacaría capítulo 12 versículo 10 y 11 allí está la lloradera se les va a meter un espíritu llorón cuando vean al mesías cuando uno les habla eso a nuestro hermano judío ellos dicen lama entonces le respondo caja porque así así será lama es porque diga caja caja significa así será así será está escrito amados hermanos que van a llorar porque le van a ver las manos heridas al salvador del mundo y cuando le vean las manos heridas ellos van a preguntar que van a preguntar ellos hermanos cáceres que heridas son esas que están en tus manos ajá y que va a responder el mesías con ella fui herido en casa de mis amigos ajá estas heridas que yo tengo aquí en las manos me la hicieron en la casa de mis amigos y cual es la casa de mis amigos jerusalén y donde le hicieron estos huecos en las manos a jesucristo en jerusalén pero no se lo hicieron los judíos se la hicieron los romanos los romanos los romanos los romanos mataron a cristo los romanos crucificaron al mesías los romanos le dieron a beber vinagre con hiel amarga los romanos le escupieron el rostro los romanos le traspasaron el costado y después que los romanos hicieron todo eso ahora los romanos dicen que fueron los judíos pero no todo está escrito aquí en la biblia que esas barbaridades no las hicieron los judíos los judíos no matan amados hermanos mire ni un conejito lo matan los judíos no pueden matarlo solamente unas personas especializadas que saben matar el ganado para que el ganado no sufra porque ellos procuran no darle sufrimiento al prójimo a los animales a los árboles allá en Israel no se arranca una rosa una flor si usted acerca usted arranca una flor una rosa y lo ve algún judío eso mire como si se va a desmayar no no haga eso para ellos arrancar una flor arrancar una rosa es como arrancarle la cabeza a un niño ellos aman la naturaleza que Dios nos bendiga el resumen se oscureció o no se oscureció si se oscureció pero fue por casualidad o cumplimiento de la profecía cumplimiento de la profecía buenos días que el señor nos continúe bendiciendo hablando de la crucificación y muerte de Jesús el 45 y 46 dice y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró una explicación muy maravillosa pues que daba nuestro hermano pastor y algo que me llama la atención que hasta el día de hoy pues la naturaleza nos da ejemplo a nosotros la biblia dice en el salmo 19 versículo 1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian pues el firmamento de su obra a quien iba a estar alegre en ese momento tan triste tan tan fuerte que estaba viviendo nuestro amado y salvador Jesucristo que hasta el sol como decía el hermano Puerta pues al mediodía pues está en su mejor esplendor y sin embargo pues él dio la espalda se oscureció en ver que el hijo de Dios pues estaba en esa situación tan difícil Dios no se agrada de la injusticia nosotros menos hay personas que se agradan de la injusticia cuando ve que alguien sufre cuando alguien está pasando momentos dolorosos hay personas que se agradan de la situación que esta persona está viviendo sigue diciendo que el velo del templo se erragó aquí no hay casualidad ya todo esto estaba profetizado solamente este era el cumplimiento de la palabra del Señor la Biblia dice que si el grano de trigo no cae y muere pues queda solo pero si muere traerá mucho fruto con él y a través de este de este sacrificio tan grande que hizo nuestro amado Señor Jesucristo el velo del templo recordemos que el velo era el que separaba pues el lugar santo del lugar santísimo y solamente al lugar santísimo entraba era nada más una sola persona pero a través de esto ya profetizado por supuesto hoy en día nosotros podemos entrar a la presencia del Señor todos nosotros con un corazón humilde con un corazón contristo y humillado como dice la palabra del Señor como dice el capítulo que le el versículo que le decía que si muere traerá mucho fruto yo creo que nosotros somos los frutos de esa muerte que el Señor cuando cayó y murió pues nosotros somos el fruto de cada uno de ellos dice el 46 entonces Jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró algo que me llama mucho la atención aquí es que hasta el último momento de vida del maestro en esa comisión que había sido enviado tuvo una comunicación siempre con el padre nunca dejó de establecer de mantenerse en contacto nunca se separó pues a pesar de los momentos más difícil recordando cuando hizo aquella oración poderosa aquella oración quizás con lágrimas con sufrimiento que su sudor eran como gotas de sangre él quizás humanamente no quería y quería dejar todo allí pero dijo padre que se haga mi voluntad es tu voluntad y no la mía así que hoy a través de estas cámaras a través de la radio a través de la televisora usted amigo que me oye que me ve y no hagamos como hicieron muchas personas que le dieron la espalda hoy hay que valorar este sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia que Dios le bendiga y que Dios les guarde muy bien me corresponde el versículo 47 dice cuando el centurión centurión vio lo que había acontecido dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo qué triste reconocer tarde qué triste estuvieron rodeados de Jesucristo por toda Jerusalén anduvieron con él vieron milagros vieron prodigios vieron muertos resucitar vieron cosas e increíbles a la vista del ser humano que no las puede realizar ningún ser humano y no creyeron en él tanto así bendito sea el Señor que fue llevado a la muerte Jesús de Nazaret por aquellos que lo tuvieron a él a su alrededor al lado de él y en él no creyeron lastimosamente podemos ver como este centurión después de lo acontecido al ver lo que estaba ocurriendo al ver a Jesucristo ya muerto en la cruz del Calvario y todo lo que ya los acontecimientos acaecidos que ya han mencionado nuestros hermanos en la anterior alocución este podemos darnos cuenta que ciegos estaban y al final dijo este hombre verdaderamente este hombre era justo hoy el evangelio se está predicando por todos los medios posibles por todas partes se está hablando de la palabra de Dios la gente hace caso omiso al mensaje hoy no lo reconocen son pocas las personas que reconocen a Jesús de Nazaret son pocas las personas que se acercan a una campaña son pocas las personas que ponen la emisora para escuchar la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor pero llegará el día y no muy tarde será cuando todas esas personas que hoy rehusan creer al llamado de Jesucristo a través de su palabra que desearán tener una mínima oportunidad de reconocer a Jesús hoy te podemos decir querido amigo que nos escuchas a través de estos medios que hoy tienes la bendición que hoy tienes la oportunidad de escuchar palabra de Dios no esperes a última hora después que Jesucristo haya levantado la iglesia nos hayamos ido de la tierra y empieces a correr de este oeste de norte a sur buscando una palabra de Dios para ser convencido a través de ella y tengas que llorar después que no tengas tiempo dale la gloria a Dios hoy reconoce lo hoy que tienes la oportunidad porque mañana puede ser demasiado tarde que Dios les bendiga y que Dios les guarde de la tierra y que Dios no esperes Gracias por ver el video.